Tranquila, tranquila. Que abrigo a ustedes, de verdad. Muchas gracias para los que están aquí, en verdad no saben. Ustedes podrán estar viendo a una pendeja... Va a llorar, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a los 500? ¿Cómo? No, va a llorar, no, no. Me caíste muy bien. Mira, y no puedes por presumir, pero normalmente la gente que llega aquí de Twitch se queda por el buen cotorreo que traemos aquí. Neta, yo creo que a pesar de ser un streamer pequeño... El buen cotorreo. ...y hacer todo lo que alcance, neta, yo hago todo por divertirlos ustedes. Les canto en stream, hacemos experimentos. De hecho, justo... Ahí pueden ver en mis destacados. ¿Experimentos? Hicimos experimentos aquí en stream. What the fuck? Miren, vean. ¿Qué esto terminó haciendo? ¡Hala, madre! Vean. Esto... ¡560! ¿Cómo va a ser aquí? Oye, ahora... Oye, este... Oye, esta señorita hace de todo, ¿eh? O sea... Oye, chas, no les he contado el otro día. El otro día armamos un tractor en directo, ¿eh? Y yo como que... ¿What? Oye, ¿qué fue? La mierda. Es una caja de Pandora, este streamer. Dios, de verdad. Gracias por siempre ponerme trabas y luego después... Ya sabes, iba a decir a atorármela, pero luego se escucha muy feo. Entonces, gracias Dios, de verdad. No tengo cómo agradecerte, de verdad. Dios santo. Es lo bonito que me das. Y gracias a ustedes, chat, por estar aquí, neta. Ustedes podrán decir... Estamos viendo... 630. No te lo creo. Le tengo que tomar escucho de esto. Mira. Le ha tomado screenshots cinco veces ya a su celular, ¿eh? No se los puedo creer. No se los puedo creer, de verdad. De verdad. Le ha tomado screenshots cinco veces. En verdad, les agradezco mucho para la gente que está aquí y me siguió. Neta, para mí es un honor tenerlos aquí. Y es un honor que me hayan seguido. Este... Ahí pueden encontrar... En los comandos tengo ahí redes. Ahí por si quieren buscar cualquier red. Mira, Andy. No puedo verlo. Estoy desde mi teléfono. No, que no me vea. Qué vergüenza. Dete, perdón. Les agradezco mucho. A ver. Que no me vea. Qué vergüenza. Así me gusta que no me vean. ¿1K? No, no. Todavía no hay mil. O sea, si va la gente, sí va a 1K, ¿eh? Me da miedo. ¿Le hacemos llegar 1K a la señorita? Yo creo que sí se lo merece. Vamos. Ah, sí, ya lo había leído. Ya, 1K, ¿eh? Mira, si se ha sorprendido con 200 y 300. 1K ya. ¿Qué pedo con esto? No, 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 no. Un casito. Un casito, chat. Ustedes pueden. Wey, se me va a ir la puta cabeza. Se me va a ir la puta cabeza. Sí, sí, sí. Sí. Un casito. No, chat, es que este es un pinche día memorable. Este es un pinche... Sí. De verdad, donde quiera que estés, wey. Te agradezco como no tienes una puta idea por haber hecho esto por mí. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Llegamos con huevos, chat. No, de verdad, de verdad. Llegamos con huevos. Un K. No te lo creo, de verdad, no te lo creo. No te lo creo, no te lo creo. Gracias a todos los que están apoyando con beats, con todo, de verdad. No, hombre, chat. Al Chile se la super mamaron. Se la super mamaron. El día de hoy estaremos haciendo cincitos. Estaremos haciendo cincitos, entonces es lo que vamos... Ya llegó mil. Ya llegó mil, ya llegó mil. Un pinche chat tan rápido. Mil. Llegamos a mil. Sí, 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 sí. Toma el screenshot. Tómalo screenshot. No, wey, necesito tomar el screenshot de esto. Ja, ja, ja. No te lo puedo creer. ¿Un screenshot? Vamos. Llegamos a mil. Primera vez. No te lo creo. Yo solo había tenido 200 espectadores. Le tomo el screenshot. No puedo creerlo. Chat, este ya se va tomando 10 screenshots. Neta, tienen que compartir este momento histórico en Instagram y etiquetármelo. Neta, no es... Gente. Qué risco. Gente. No te lo puedo creer, neta. O malo, ¿cuántos inscritos le ha tomado? Se pasaron de verga. Se pasaron de verga estos. Hola, hola a todos los que van llegando. Perdón si no me presento. Otra vez me voy a presentar. Nada más por ustedes. Gracias por esos bits. Gracias por esos bits. Un besote. Es que si ustedes vieran el chat como lo traigo yo. Esta sí. Grande. Váyalo. Hola. ¿Cómo están todos? Bueno, me presento, me presento, me presento, me presento. Mi nombre es Il. Soy cosplayer de Monterrey, Nuevo León, México. Soy mexicana. Nuevo León, ¡vamos! Empecé aquí en Twitch hace un mes, un mes y dos semanas. Víctor, muchas gracias. Hace un mes ha comenzado, excelente. Un besote. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Ahí pueden ver los comandos. Ahí tengo las redes sociales. Ahí me pueden encontrar. Muy bien, muy bien. Buena vibra la chica, buena vibra. No me arrepiento en absoluto de la decisión de haber reidiado. Me cago de risa, me cago de risa, la verdad. Los screenshots legendarios, ¿eh? Screenshots legendarios. La verdad. Da gusto, da gusto. Gusto, 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 gusto. Espero que le vaya bien con sus cosplays y demás. Sí, huevón. Bro, el truco es comprarlo desde tu computadora, hermano. Te juro, ¿eh? Life-changing experience, amigo. Life-changing experience. Si lo compras de tu PC, te sale como unos 35 dólares más barato. Que es un huevo, ¿eh? Es un huevo. Que es un montón, la verdad. Con 30 dólares te compras un almuerzo. Uy, que un almuerzo. Más que un almuerzo, me imagino. Este, vendo sets personalizados y sims es lo único. Pero así que encuentres así... Esto, ratón. Está preguntando por su OnlyFans. Esto está loco, ¿no? Usted está. Usted está. Ah, loco, señor. Vamos a seguir radiando, a ver. Por ahora estoy esperando a que el Floxito convoque. Voy a entrar a un canal a lo mejor así. Voy a poner libre jugando y me voy a mutear. A ver si la gente entra. Voy a dar... Ok. ¿O hay gente del Minecraft? ¿Hay gente del Minecraft? Misín. A ver. Es Zain, ¿verdad? Güey, escribí la Z al revés, pendejota. A ver, déjenme escribir otra vez. Ahí está. Ahí está. Ok, ok, ok. A ver. Ahí se lo mandan. Le dicen que le mando un beso. Zain. Muchas gracias por haber traído toda esta... De nada, de nada. Por primera vez, aquí en stream, haberme... Haber logrado que yo haya llegado a los mil viewers en directo. De verdad. De nada, de nada. ¿Qué tienes? De nada, guayfusil. Y gracias por el terrible Z. Oye, ¿esa es su letra? ¿Esa es su letra, chat? Alta letra. ¿Esa es su letra? Les estaba enseñando el chat. No me digas. Justo acabo de hacer un libro de caligrafía en directo. Yo como que, por favor, eh. Vean, 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 vean. Voy a hacer nada más la... Así, en mayúscula y en mayúscula. Maldita sea, por favor, para ya. A mayúscula, en cursiva. A minúscula. B mayúscula. B minúscula. Y pues la C, la C normal. Algo así. Algo así. Ay, tengo muchos talentos, güey. Tengo muchos talentos. También canto lindo. También canto lindo. No es todo cara bonita, güey. La waifu, la verdad, se llena de talentos. Ahí me van a ir conociendo mejor conforme... ¡Qué cante! ¡Qué cante! Oye, si canta ya de puta madre. Hemos encontrado el talento, chicos. Güey, soy licenciado. Soy licenciado. De noche, de día soy abogado. De noche, mona china. ¡Mierda! Y ahí, ahí le ando moviendo. A ver que cante. ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡No se lo amerita, ¿no? ¡Sí! ¡Sí les puedo cantar el día de hoy! ¡Aca pena! Es que... Cualquier cosa. Es que... ¡Va, va, va! Sí les canto. Sí les canto. Al chile sea mucho, güey, gente. Sí les quiero cantar. A ver. ¿Tomo agua? ¡Oye, huevón! ¿Qué chulo está pasando? Me siento inservible a su costado. Canción mía. Que hasta salí en un video en YouTube cantando esa canción. Gente, gente. Me siento inservible a su costado. ¡Por favor! ¡Que pare! Espero me escuchen bien porque no traigo micro. Me siento un pedazo de basura. Espero me escuchen bien. A ver. Ahí va. No, por favor. Voy a sacar clip. Ahí va. Corredos tumbados. Uy, estas me las aventé la vez pasada. Me siento el hijo que es no talentoso de la familia. Y ella sería mi hermana talentosa. Mierda, ¿eh? Nice. ¡Eh! ¡Hay algo! ¡Hay una pregunta! ¡Eh! ¡Ah! De lo que pueden ver aquí en mis streams. ¡Muchas gracias por sus cumplidos! A ver, chicos. A ver. ¡Gracias!